El presidente municipal de Bresnillo, José Aro de la Torre, estuvo presente en la entrega de apoyos a, más que nada, a mujeres. Programa que se llama El Campo en Nuestras Manos, una actividad donde participa la gente de Zagarpa. Compañeras, compañeros, de verdad me da mucho gusto estar este día, recibir al señor gobernador en esta entrega de apoyos que hace la delegación de Zagarpa aquí en el estado. Una entrega de apoyos importante donde se entregarán diferentes programas de huertos en piso, huertos en maceta, granjas de conejo, granjas de gallina y algunos otros beneficios más que tendremos. No quiero extenderme mucho, amigas, amigos, simplemente decirle al señor gobernador que estamos comprometidos con el municipio de Fresnillo. Hemos fortalecido también la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, es una dirección que se crea recientemente el año pasado, pero ahora al inicio de esta nueva administración municipal la hemos fortalecido buscando conjuntar los esfuerzos que antes se tenían de manera disparada en el municipio en algunas direcciones. Hoy la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable se ha fortalecido y de la mano de nuestro director que está aquí presente, Jerónimo Rebeles, vamos a buscar y coadyuvar, ya es aquí donde le pido, gobernador, su respaldo, que a través de la Secretaría del Campo donde ya hemos tenido buenos avances, sobre todo en una intensa gira que tuvimos hace algunos días al rastro municipal, que podamos coadyuvar en hacer un gran trabajo en equipo. De igual manera al Presidente de la República que hoy con la representación del ingeniero Roberto Luevano Ruiz podamos conjuntar los esfuerzos como el que el día de hoy se entregan para ir de la mano de todas estas personas que realmente lo necesitan, apoyos que van directo al beneficio de todas y todos ustedes y yo solamente les quisiera pedir algo de manera muy respetuosa y exhortarlos de manera muy rápida. Que este tipo de apoyos, amigas, amigos, la verdad que los puedan aprovechar, son apoyos que vienen de parte del gobierno federal, de la mano del gobierno del estado, en conjunción con el municipio y que podamos ir de la mano a que ustedes, puedan aprovechar al 100% estos apoyos, que no solamente lo reciban y los dejen tirados por ahí en la casa o los dejen en algún otro lugar, sino que esto pueda ser un modo de vida, que puedan hacer ustedes una cadena productiva a través de los diferentes apoyos que van a recibir ustedes el día de hoy. Que estas granjas que reciben, que estos huertos ustedes les puedan sacar el doble de provecho. A fin de cuentas, ni el gobernador, ni el delegado, ni el secretario, ni las autoridades aquí presentes, somos beneficiados de estos programas. Ustedes sí, ustedes pueden aprovechar estos programas para generar esa cadena que les comento y que sean beneficio de sus familias, de la sociedad en general y que podamos recibir más y mejores apoyos en los próximos días. Con imágenes de Marlene Hernández, Informe para el 15 Noticias, Ernesto Vázquez.